Hola, soy Josefina, nací en Barcelona hace 54 años. Nací sin piernas, con el brazo derecho más corto y cuatro dedos en mi mano derecha, con dificultad de movimiento en los dedos. El nacer con una malformación congénita obliga al niño a desarrollar habilidades especiales que le permiten hacer lo mismo que hace todo el mundo, pero siempre va a ser de una forma diferente. A mí mis padres me apoyaron en el tema en que yo destacaba más, que eran los estudios. Me licencié en biología, oposité una plaza en la administración del Estado y ya con un sueldo pude vivir de forma independiente. Actualmente vivo con mi marido y sigo estudiando, estudié educación canina, me gusta nadar, me gusta pintar, hago diseño de joyas, y lo que yo he aportado a la sociedad sería el demostrar que se puede vivir con una malformación congénita grave, pero dignamente.